He leído que una relación empieza a romperse cuando el sexo pasa a un segundo plano. ¿Segundo plano? Ajá. La comocólita, ¿verdad, no? Ajá. Bueno, pues la comocólita la dejo yo en la hoja parroquial, ¿sabes? Ya. A ver, tenemos... seis minutos para llegar a la comisaría con las seis minas puestas. Ajá. 40 segundos para subir las escaleras. Fíjate. ¿Qué? 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 ¿Qué?